Una muscurita chiquita y bonita Una muscurita chiquita y bonita Una muscurita me vas a regalar Porque ya llegó el verano Hasta el río debo ir Hasta el río más cercano Para el agua conseguir Porque ya llegó el verano Hasta el río debo ir Hasta el río más cercano Para el agua conseguir Y voy a llenar esta muscurita Con agua clarita que va al manantia Y voy a llenar esta muscurita Con agua clarita que va al manantia Una muscurita chiquita y bonita Una muscurita chiquita y bonita Una muscurita me vas a regalar Una muscurita chiquita y bonita Una muscurita me vas a regalar Porque ya llegó el verano Hasta el río debo ir Hasta el río más cercano Para el agua conseguir Porque ya llegó el verano Hasta el río debo ir Hasta el río más cercano Para el agua conseguir Y voy a llenar esa muscurita Con agua clarita que va al manantia Y voy a llenar esa muscurita Con agua clarita que va al manantia Y voy a llenar esa muscurita Con agua clarita que va al manantia Y voy a llenar esa muscurita Con agua clarita que va al manantia Y voy a llenar esa muscurita Oh, come on ¡Gracias! 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 ¡Gracias!